Yo, por ejemplo, no estaba, y todavía no estoy muy enterado, porque ese no es mi problema directamente, claro que ahora me estoy enterando de todas las empresas que tiene esta gente, porque si ellos no vuelven los dueños del banco, si se fueron con la cabulla en la pata, bueno compadre, aquí tenemos que... Ven a mí que tengo flor, ven a mí que tengo flor, ven a mí que tengo flor, ven a mí que tengo flor. Entonces estamos ahora buscando las propiedades que tienen, que si un hotel por allá, ¿dónde? Ven a mí que tengo flor. Que si por allá unos apartamentos de lujo, ven a mí que tengo flor. No, que si tienen un ato por allá, ven a mí que tengo flor. Que tienen por allá un no sé qué turístico con unos yates, ven acá que tengo flor. Ah, pero ahora me estoy enterando que tienen unas acciones en Globovisión. Bueno. ¿Qué culpa tengo yo de eso, compadre? ¿Yo tengo culpa alguna de esas? Por ahí me sacaron hasta en una foto calvo, por ahí a mí me pintan de todo. ¿Ustedes la vieron? Ajá. Hay una foto mía que me quitaron el cabello. Ah. Bueno. Entonces. Si eso es cierto, que el señor banquero que se fue y dijo que no va a volver, tiene unas acciones de Globovisión, bueno, entonces va a tener que aparecer el señor Zuluaga para que nos entendamos por ese canal. ¿Ve? Digo yo, no sé, yo no lo sé yo. Eso lo sabrá el estudio de los documentos. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ve? Ahora, si no tienen nada que temer, que aparezcan, pues. Gracias.